El día de hoy en MAT4 vamos a ver un tema que es el de sumas de productos. Vamos a hacer un ejercicio juntos y los demás es para que tú en tu cuaderno los hagas solo. Vamos a hacer el primer ejercicio que es en el instante una ferretería hay varias cajas con tornillos. De los más chicos hay cuatro cajas con 1200 tornillos en cada una. De los medianos hay siete cajas con 180 tornillos cada una. Y de las grandes hay cinco cajas con 500 tornillos. ¿Cuántos tornillos hay en el instante? Ahora tú en tu cuaderno vas a notar que había cuatro cajas con 1200 tornillos. Entonces necesitamos hacer una multiplicación de cuatro por 1200. ¿Qué eso cuánto nos da? Nos da 4800 más 7 por 180. Hacemos la multiplicación de 7 por 180. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 1260. Y luego teníamos otra caja de 550 tornillos. Recuerda muy bien respetar los paréntesis porque siempre va primero la multiplicación y luego la suma. Entonces al final nos quedó 4800 más 1260 más 550. En total todo eso nos da 6610. Es muy importante recordar, como ya lo había dicho, respetar los paréntesis, las sumas y las multiplicaciones. Siempre la multiplicación es antes que la sumas. Ahora sigue con los siguientes ejercicios en tu cuaderno. Gracias. 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 Gracias.